Nos encontramos aquí en el barrio de La Liguria con un CCM más que hoy estamos inaugurando, en este caso con la particularidad de que este CCM tiene el doble de superficie porque lo hemos ampliado en más del doble y hemos recuperado todo un área que teníamos abandonada con una canchita nada más barrial que la recuperamos para poder dotar la infraestructura que también es espacio municipal. Entonces hemos logrado poder ampliar al doble el centro comunitario existente con el salón de usos múltiples, aula de capacitación, nueva batería de sanitario, área de servicios nuevas, tres oficinas, la cocina y el equipamiento totalmente recuperado a nuevo, pero a esto le sumamos un playón deportivo multiuso para básquet, volei, fútbol, handball, hockey y la práctica de todos los deportes del playón deportivo y que también sirve como patio de piso para cualquier actividad del centro comunitario y le hemos sumado dos áreas más, una de ejercitadores en gimnasia que tiene aparatos de ejercitadores que van a ser utilizados por todos los vecinos y la otra de juegos que tienen juegos adaptados y lo más importante todo esto con pisos antigolpes de goma para que los chicos puedan utilizarlo después de una lluvia, para que no se golpeen, para que los chicos con capacidad diferente o discapacidad lo puedan utilizar en forma tranquila. Estamos muy contentos todos los vecinos para hacer esta inauguración a nueva, porque el año 99 nunca tuvo una reconstrucción nueva como ahora. Este intendente se comprometió a realizar todas las dificultades que tenía este centro comunitario, como también falta de personal. Él, gracias a esta gestión, cumplió con lo comprometido con nosotros. Hermosísima, la verdad, muy contenta con el intendente y con todas las cosas hermosas que los chicos van a disfrutar, la familia del barrio. Y está muy lindo, está bastante cambiado lo que estaba, ojalá que lo cuiden, todos pedimos eso, que lo cuiden, que lo cuidemos, porque yo también soy vecina acá, vivo acá, así que ojalá que sea eso, que cuiden nuestro, que quedó re lindo el barrio y bueno, vamos a seguir peleando para que podamos cuidar entre todos los vecinos, eso es lo más importante. Ahora quedó re lindo porque es el único barrio que no tiene plaza, las plazas no quedan re lejos, por lo menos ahora en el barrio tenemos una placita para atraer a nuestros niños, que es lo más importante por ahí. Tenemos medio que para caminar más lejos no cuesta, pero bueno, ojalá Dios quiera que cuiden, cuidemos todo entre todos, mejor dicho. Contenta por lo que se logró, porque también es un centro comunitario que necesita para los niños, y los juegos en especial, porque no hay para los niños, también para mayores y personas que necesitan recrearse en un centro comunitario como este, ojalá lo cuiden, como decía la compañera, que lo cuiden y lo valoremos lo que tenemos, porque tanto cuesta lograr tener lo que hoy tenemos.